Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Vamos a jugar con este mazo mono verde y a intentar derrotar al mago blanco Tenemos el castillo justo al lado, no jugamos con el mazo mono negro que teníamos Nos obligan a combatir, por una sencilla razón No tenemos forma de ganar porque hay un efecto permanente de karma Y eso nos impide hacer cualquier cosa Vamos a ver que mano tenemos, podemos hacer un montón de cosas, lo malo es que no tenemos criaturas Ese es el gran problema, tenemos mana infinito pero no tenemos criaturas Nos faltan las fuerzas de la naturaleza, este mazo con 4 fuerzas de la naturaleza Los elfos ya no guard, los aves del paraíso sería distinto, pero es que no las tenemos Así que nos vamos a conformar con esta triste salida Que podría haber sido mucho mejor De todas maneras él solamente tiene 8 de vida Y si os fijáis, a lo mejor podemos incluso ganar este mismo turno Yangruth Berserk, ¿no? Pega de 5, de 10 Ah, pues sí, hemos ganado Vamos a activar la factoría de mirra Vamos a ganar el segundo turno, esto no lo habíamos hecho nunca en este canal ¿Vale? Activamos la factoría de mirra Como nos sobra un mana incoloro Y lo activo otra vez Sí Atacamos Él No bloquea Pues le sacamos 3 verdes del Black Lotus Le echamos un Yangruth Le echamos un Berserk Pega de 10 y ganamos la partida Esto es lo que yo quería hacer Vale, estas cartas no nos interesan nada Vamos a coger estas que algo nos pagarán por ellas Si las vendemos Y nos da 4 vidas más para nuestro próximo enfrentamiento Gracias, no quiero ver ningún mazo de nadie Venga, vamos a entrar al Castillo Blanco Hay un... Eh, ¿qué pasa? Le he pinchado a no entrar Sí, quiero entrar Hay un efecto de karma permanente Que afecta únicamente a los pantanos No tenemos pantanos, así que perfecto Porque vamos con la mono verde A ver si conseguimos derrotar por fin al Castillo Blanco Claro, al haber elegido un mazo mono negro Pues... No me acordaba de que... Mira, daditos Vidas Vidas Vale, nada importante La cuestión Esta parte no vale para nada Aquí puede haber algo Pero tenemos dos pasillos que ver Así que vamos hacia ellos No sabéis que sigo con esta serie de esta manera Sin webcam Espero que no os importe demasiado Pero necesitaba... O sea, esta serie se ha convertido para mí también En una especie de... De descanso De liberación Del estrés La tensión El trabajo De los vídeos normales de por la mañana El vídeo principal del día Entonces se ha convertido como una especie de... Eso, pues de... De forma de... De relajarme De apagar la luz Jugar sin webcam Sin esa presión, ¿no? Porque aunque parece una tontería Cuando está la webcam Siento como que si me estáis mirando En serio A ver, ¿cuál de estos hechizos Tiene resistencia 3? Ni idea No tengo ni idea Voy a hacer trampa Voy a mirarlo, ¿vale? Estas pequeñas trampas Las vamos a hacer El Goblin Rock Sled No, es un 3-1 Tiene fuerza 3 Es que Zombies creo que son un 2-2 Los Grizzly Piedas son un 2-2 El Fire Elemental es un 5-4 Pero Dragon Engine No sé qué es eso ¿Qué es el Dragon Engine? No me suena de nada ¡Ah! Ya sé cuál es Sí, sí, claro que tiene resistencia 3 Joder Yo soy muy malo para estas cosas Así que estáis pensando Pero bueno, ¿cómo es posible Que no sepas cuál es? Es porque yo soy muy malo Para estas cosas Recordar nombres Vamos a coger estos daditos Aquí no va a haber nada Va a haber con mucho enemigo Un Sol Ring para comenzar No es lo mejor Vale, podemos mover este pasillo gratis Cogiendo este dado Así que lo vamos a coger El Sol Ring me da igual Ya no, what else? Bueno Vale, ahora ya sí que tenemos que enfrentarnos a alguien Aprovechamos que empezamos con Elfos de Janowar Y nos enfrentamos a este Y vemos dos caminos O cogemos otro dado Que a lo mejor nos da solamente vidas Y solamente vemos un camino Así que la lógica Nos invita a hacerlo de esta manera Tiene 12 vidas ¿Cuántas más vidas tiene el rival? Peor para nosotros Es un 1-1 Vuela Creo que nos compensa Jugar dos criaturas Este primer turno ¿Qué cambio es? La primera vez que jugamos un mazo Que no es la Mono Negra En esta cuenta En esta partida Mira que llevamos partidas y partidas Uf, esto es un problema Vamos a jugar la Factory de Mirra Esto vuela, eh Venga, vamos a atacar Qué pena que no tenga Si tiene bosques esto se hace imbloqueable Voy a atacar con las script sprites Y con las Sanodin Riots También Y que bloquee como quiera Tenemos dos Yangruth Efectivamente Sabíamos que iba a bloquear Sabíamos que lo ibas a hacer Nosotros los crecimientos gigantes Los tiramos sobre nuestras criaturas No sobre las criaturas del oponente Como hace la inteligencia artificial del juego Es una pena porque eran 8 de daño Pero... Creo que ha merecido la pena Bueno, vamos a saber el siguiente turno Mira un bosque Oh, nuestra criatura con cruzar bosques Esta partida tiene muy buena pinta Activamos la Factory de Mirra Y dado que tenemos como que mana infinito Vamos a atacar con todo Que bloquee siquiera al Foyan o War No nos importa Esto no puede ser bloqueado Esto vuela Así que digamos que tenemos ya bastante daño fijo A él Casi inevitable, ¿no? Nave del Paraíso, ¿de acuerdo? Nos puede chumbloquear a la criatura boradora Arqueos élficos está guay De hecho, voy a sacar dos manas de aquí Voy a jugar los arqueos élficos Y con el mana que nos sobra Activamos la Factory de Mirra Y atacamos de 4 A ver si decide bloquear Sí que hace el chumblock Ah, tiene crecimiento gigante Vale, no pasa nada No pasa nada Algo tiene que tener él también, ¿no? Es lo justo Le hemos dejado ya en 5 vidas O sea que Si él no tiene más crecimientos gigantes Es posible que esta partida se acabe aquí Bueno, aquí Prácticamente aquí Ya me entendéis Vale, no hay crecimientos gigantes Pues por tanto la partida Está acabada, ¿no? No tiene nada en mesa Activamos todo Bueno, digamos Lo único que podemos activar Que es la Factory de Mirra Atacamos con todo Y ganamos la primera partida Vale, el mazo no es bueno Como estáis viendo Pero es que los del oponente Tampoco son nada buenos ¡Eh! Ahí va Os juro que no lo he visto Os juro que no lo he visto Acabo de meter la pata Infinito No lo he visto No lo he visto No he visto el bicho No sé por qué Me he obcecado Me he cegado con el pergamino He ido pensando en coger el pergamino Y no he visto lo que tenía en el juego Voy a jugar bosque Para poder jugar dos criaturas verdes este turno Sí, yo creo que nos merece la pena Es que el Triskelion Madre mía El Triskelion La que va a liar el Triskelion Ese Triskelion La va a liar Bueno, tampoco es tan bueno O sea, es decir Es un 4-4 Pero si quieres que haga algo Deja de ser un 4-4 Claro Vale, nos quedan solo 6 vidas Bueno, vamos a atacar Porque él va a bloquear Seguro 100% Y vamos a salvar nuestro Elfoyano Ahora, venga, va Vale, siguiente turno Podemos jugar el Triskelion Y a lo mejor podemos ganar la partida Ese Jangruz Se lo podríamos haber hecho él el daño No ataca Algo tiene mal La inteligencia artificial Yo creo que no sabe Que el Pegaso de la meseta Tiene volar Da esa sensación No podemos atacar Vamos a jugar el Triskelion Simplemente este turno Y pasamos turno Y si robamos un Berserk Y atacamos con el Triskelion Ganamos Vale, aquí el problema El problema es que si ataco Con el Triskelion Nos hace doble block Seguro También podemos atacar con todo Entonces va a bloquear A dos pequeños Supongo Y pasaría en 4, 2, 6 Y 1, 7 Y con el Triskelion Le matamos Yo creo que su inteligencia artificial No es tan lista Vamos a activar Hombre, si tiene unas espadas Enguadañas La hemos liado un poquillo Pero voy a arriesgarme Un poquito de esta manera Vamos a atacar con todo Es que le quedan solo 9 vidas Y es un ataque muy fuerte ¿Veis? Hace bloqueos A las criaturas random sueltas Le pasa un montón de daño Se queda a 2 Y él no ha tenido en cuenta Que el Triskelion le mata Ahora dice Gano 3 vidas Ya verás Wow Pues me lo he comido con patatas Pero bien, ¿eh? No lo había visto Iba por este pergamino Y me lo he saltado ¿Cuál de estos hechizos Tiene regenerar? El muro de huesos, ¿verdad? Correcto A ver si aquí hay algo Es que me asomo solamente Por si hubiese unos dados Por saber que hay unos dados Básicamente O sea, tenemos Estos dos dados Que podemos cogerlos gratis Otro pergamino Hechizo O sea, coste total del hechizo Era elemental Elemental de aire es 5 Estos dados son obligatorios Tenemos que cogerlos Ahora, espero que no esté por ahí El mago blanco Me fastidiaría bastante Vale, en el vídeo anterior Dije que estaba el juego Como bugueado Porque solo salían Elefantes Claro, ya entiendo Es que los elefantes Son Los manda el mago blanco Vale, la siguiente partida Está ganada Porque tenemos un Triskelion ¿Qué creéis? ¿Que el mago blanco Está aquí? ¿En este pasillo Aquí al final? ¿O que está aquí? Bueno, como el Triskelion Me asegura la victoria Sí o sí Venga Vamos por aquí De hecho tenemos un Berserk O sea, pegamos 4 Y Berserk 8 Y 3-11 Casi le matamos ya este turno Voy a jugar Las Scribes Sprites Que vuelan Atacamos Y ya el siguiente turno Sí que ganamos Si se gira Perfecto Si se gira es lo mejor Porque así ya voy sobre seguro El Berserk de Arroyar ¿Verdad? No, no A ver si me estoy aquí inventando Que de Arroyar Sí, sí de Arroyar Vale, giro verde Vale, ya está ganado Está ahí Y hay otros dos tíos en medio Buah Buah Al menos hay unos dados en medio Vamos a ver si Arqueros élficos para comenzar Bueno No está mal 2-1 daña primero gratis Para comenzar Venga, nos vale Yo creo que va a ser suficiente Para enfrentarnos a estos enemigos No son muy duros la verdad Vale, esta salida Es bestial Tenemos 3 4 5 No nos llega para el Trisquero En el primer turno Pero sí en el segundo Voy a jugar bosque Para poder hacer Grizzly Beers Vale, a ver si el juego Se equivoca y no sabe Lo que es dañar primero No, no ha bloqueado Sí sabe lo que es dañar primero Vale, pues siguiente turno Hacemos Mishra Factory Triskelion De hecho lo voy a hacer Antes de atacar Mishra Factory Triskelion Sacamos 3 de cualquier color Atacamos con los 2 Vale Y está 6 de vida O sea que parece Que esta partida Ya está ganada Ojo, pues a lo mejor El Triskelion Funciona bastante bien En este tipo de De partidas No lo había pensado La verdad Y nunca los he llegado a pillar Para un mazo verde Que se acelera Casi mejor que la fuerza De la naturaleza Que requiere 4 verdes De mantenimiento Vale, aquí está perdiendo De hecho se muere Claro Vale, fácil Easy men Venga, dame un Triskelion El Force Genowar Es que hay otro tío en medio El Force Genowar Son suficientes para ganar Hay otros 2 dados más Vale, vamos a usar El Force Genowar Tienen que ser suficientes Y luego los otros 2 dados Para el enemigo final Este solo tiene 14 vidas Vale, bosque ¿Sabéis qué? La fuerza de la naturaleza Necesitamos 4 de mana verde Quizás si vamos a por El Force Genowar Y nos aceleramos De esa manera Sea lo más inteligente Vamos a por la fuerza de la naturaleza Es que es uno chocho que arrolla ¿Sabes? Vale Pues el Force Genowar Arqueros élficos Porque tienen dañar primero Y pueden bloquear Al caballero blanco No atacamos obviamente Que tiene un 2-2 daña primero Lo malo es que puede tener Unas espadas en guadañas Uff, problemas Bueno, nos comemos 3 de año Vale, no pasa nada Vale, bosque ¿Cuánto pegamos? Si tuviésemos un crecimiento gigante Ya ganábamos Venga, confiemos En que no tenga unas espadas en guadañas Y nuestro 8-8 Le ha chante un poquito Con Berset Es nuestra única copia De fuerza de la naturaleza Vale, si pagamos 4 tranquilito Será por bosques Si tiene espadas en guadañas Perdemos Si tiramos ahora el Berserk Pero perdemos Pero de verdad Vale No tenía espadas en guadañas Supongo Quiero pensar Que él siempre las habría tirado antes ¿No? En su propio turno Para quitarse ya el bloqueador de en medio Ya sabéis Empezamos con 3 vidas más No es suficiente Quiero una criatura Quiero un Triskelion O una fuerza de la naturaleza No No quiero una fuerza de la naturaleza Si empezamos con una fuerza de la naturaleza Hemos perdido Salvo que tengamos el Berserk en mano Porque Si no puedes pagar su Coste de mantenimiento Te hace 8 daños Bueno Pues tenemos 16 vidas Vamos a por el Mago Blanco Una pena que llegamos al Mago Blanco Sin ningún tipo de ventaja Esperemos que sea suficiente Puede que aquí acabe la serie Bueno Después de derrotar al último Mago Hay que derrotar al jefe final Nos jugamos un Mox Negro Ni más ni menos Vale Y empieza con un Elefante de Guerra Bandín Trampel 2-2 por 4 Vale No es muy problemático Mana Loto O hacemos Solrin O Elfos de Janowar Creo que es mejor el Posiblemente Jugar este turno El Solrin Si Que nos va a dar mucho más mana Nos va a permitir No, no voy a jugar Elfos de Janowar Lógicamente Vamos a meter Protección contra que Vale, aquí está Artefacto No me lo puedo creer ¿En serio? Círculo de protección Artefactos ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía Eso sí que no me lo esperaba Pero bueno Cuesta 2 Prevenirse Vamos a hacerlo igualmente Tenemos 3 Y 2-5 Y 1-6 Justo Madre mía Círculo de protección Artefactos Es que Yo aún no me lo creo Esperemos que no tenga Espadas en guadañas Vale No tiene por qué me ataca Bien, 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 bien Pues ahora ya Con los Elfos de Janowar En cuanto vemos un boss Que jugamos el segundo Triskelion Vamos a atacar Vale, usa la protección Pero le cuesta 2 de mana No ataca Vale Ahí está el bosquecito Vamos a volver a atacar Que se gire Vale, lo que sí puede ocurrir Es que él tenga Ira de Dios Eso sí podría llegar a ocurrir Y me da un poco de miedo Por eso Tendremos 2 Y 2-4 Y 2-6 No voy a jugar más criaturas De momento La botella de Suleiman ¿Qué hacía? Hace 5 daños O a él O crea un token 5-5 Vale, pues no es muy bueno Con volar Y cuesta 1 de mana ¿Lo puedo activar? No, no puedo activarlo Vale, perfecto Vale La cuestión Es la siguiente Toquemos madera Para que no tenga iras de Dios Porque voy a por el Triskelion Que no tenga iras de Dios Por favor Pasa a la fase principal ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, eso simplemente sirve Para acumular maná Y se la juega Y Elijo cara o cruz Cruz Le ha hecho 5 daños Y ha fallado ¡Qué carta más mala! Pues menos mal Creo que hemos ganado, ¿no? Ahí tenemos el Berserk A ver Ataco con todo Además está completamente girado Vale Le haríamos 4 y 4-8 Y 1-9 Y 4-13 Y 6-19 No, no le matamos este turno Le podríamos echar el Berserk Al Elfo de Anahua No voy a jugar más criaturas, ¿vale? Por si tiene la ira Solo con los 2-3 que leen el Berserk Ya deberíamos ganar Ojo que se viene el final del juego Me ha costado, ¿eh? Un montón de vídeos La mayoría de ellos han sido de media hora Ha habido alguno de una hora Otra botella de Suleiman Y creo que ha habido Pero ya pierde, claro, si hace eso Si falla, pierde No, no ha fallado 5-5 vuela Cuenta como artefacto criatura Vale, artefacto, vale Pero creo que atacamos con todo Y ganamos también, ¿eh? Vamos con el Yangruth ya así Voy a sacar mana incoloro Para activar esto Sé que no hace falta Atacamos con todo Yangruth, Berserk Está completamente girado Ya está Nos da 3 cartas blancas Las que queramos No sé qué carta blanca Podríamos querer Quizás Ángel de Serra Dame un Ángel de Serra ¿Qué otra carta blanca? Un Caballero Blanco No estamos jugando blanco Pero bueno Ah, instantáneo Una Source to Closers Pues acabamos de derrotar a los 5 magos Hemos derrotado a los 5 magos de Sandalar Sandalar es libre, ¿vale? Pero prepárate para enfrentarte al rival final Vale, dice que Tus batallas Ya han conseguido Exiliar de 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 Sandalar Al Plainswalker Ya se hablaba de Plainswalker en esta época Zacon Durante 536 años Cada vida que pierda En la batalla final Son otros 10 años más Buena suerte Nos deja Nos deja grabar O esto ya va del tirón Vamos a jugar con el mazo negro Es que el mazo negro Le puede ganar simplemente por Entre los Sinkhole Y las Street Mine Gana solo Creo que es mejor Además creo que tiene 100 vidas O algo así El oponente Entonces el mazo mono verde Stumpy No tendría muchas opciones de ganar No recuerdo qué tiene O sea, no sé No sé a qué nos enfrentamos realmente No sé a qué nos estamos enfrentando ¿Un mox negro? ¿Qué quitamos para meter ese mox negro? Voy a quitar Mox rojo ¿Vale? No recuerdo a qué tuviese ese mox negro ¿Podemos vender? No, aquí no se puede vender Quizás el Black Knight Sea mejor en este tipo de partidas Porque tiene protección contra blanco Y no sé si es posible Que lleve cartas blancas él Bueno, venga A mí me vale así No nos interesa el mana crit Venga, va Vamos a probarlo así Pues sí, es tal cual Es de seguido Pues hay que jugar Tiene 200 vidas Y empieza en juego Con un Black Lotus Y un Celestial Prim Prism Perdón Prism Nos falta el segundo mana negro Sin el segundo mana negro No podemos hacer nada Ojo, que tiene 5 de mana El primer turno ¿Vale? Si te gastas un Black Lotus En esas dos cosas Nos vale Segundo mana negro Que sabe a gloria Ojo, que solo tenemos Que solo tenemos 12 vidas ¿Vale? Si todo sale como pienso El espectro hipnótico Va a hacer que él ya no quiera atacar No tiene mana negro, por cierto Bueno, ahora ya sí Uff, que duro Vale, voy a hacer lo siguiente Vamos a hacer ritual Vampiro de Sengir Le vamos a hacer paralizar ¿A quién le paralizamos? ¿Al Will of the Wisp o al Grizzly Beers? Le voy a paralizar el Will of the Wisp Porque a largo plazo Va a empezar a bloquearnos demasiado Y con la Street Mine Le vamos a romper el bosque La verdad es que da igual porque Da igual porque Es un mazo pentacolor Entonces Le vamos a romper el bazar de gemas Vale, nuestro mantenimiento Me gustaría Me gustaría enderezar el Pues yo creo que un Sínjol ahora También estaría guay, ¿no? Dejarle sin tierras A ver si nos deja parar en el mantenimiento En el paso de enderezar Para enderezar el El espectro hipnótico Que eso ya nos pasó en otro vídeo ¿Ves? No me está dejando enderezarlo Problema Solo tenemos Tres Vampiros de Sengir Si no me equivoco Y cuatro espectros hipnóticos Así que ganarle va a ser Duro Va a ser complicado ¿Por qué no me está dejando Enderezar Mi espectro hipnótico? Tenemos cuatro de mana Bueno, está como Como bugueado o algo A ver si consigo enderezar Ahora sí Pues no me ha dejado ¿Por qué no me está dejando pagar Cuatro del paralizar Para enderezar el espectro hipnótico? Le estaríamos vaciando La mano entera Todas las tierras fuera, ¿eh? No vamos a dejar que... Vale Untap phase Quiero pagar No me deja Le está saliendo bastante barato Ese paralizar, ¿eh? Le habríamos vaciado La mano entera ¿Y su mazo? Pues por cierto Su mazo tiene 123 cartas Habrá empezado con 130 o así Voy a marcar que separe Siempre la prioridad En esas fases Porque es que de verdad A lo mejor tengo que poner Cuatro de mana en el pool Es que no quiero poner Cuatro de mana en el pool Ahora Es en el mantenimiento Vale Y yo aquí Podríamos haber atacado 50 veces Pues nada Pagamos una vida Para jugar a un Black Knight Podríamos haber pegado Un montón de veces Y haberle quitado cartas De la mano Fíjate Como un desintegral Y cosas así Ya no tengo más petatierras Ahora Vale Ahora ya estamos empezando A pegar de 8 en 8 Así que esto nos va a llevar Ya solamente 20 turnos más Veis Habría sido muy distinto Si hubiésemos empezado A vaciar la mano Hace un rato Nos mata el caballero negro Ojo Esta de aquí La puedo quitar Vale Pues Ritual Hipnótico ¿No? Segundo Hipnótico Vale Pues seguimos pegando De 8 Y quitándole dos cartas Por turno Y esta es toda ganable Vamos a quitar las 200 vidas Ojo Que ha juntado ya dos manás Le pone Spirit Link O sea Este ya no hace daño Básicamente Con este encantamiento Él gana vidas ¿Vale? Cuando mi vampiro Hace daño No enderezado Y se me ha pasado la prioridad Y no enderezado Vamos a romperle El bazar de gemas Y atacamos únicamente Con el espectro hipnótico Vale Ahora sí Debilidad Que nos vamos a guardar Por si juega alguna otra criatura Vale Le hemos quitado ya dos cartas De la mano Enderezamos Vale Ojo Qué rollo El tener que enderezar Todo el rato Ojalá se pudiese hacer De forma automática Pero va a merecer la pena Porque Estáis viendo Cómo se pasa a Xandalar Le queda una carta en mano No tiene sentido No tiene sentido atacar Con el vampiro de Xandir Vale Pues le hemos dejado En mano O sea que ya no puede ganar Lo tiene muy difícil Para ganar En esta partida Con dos tierras Y cero cartas en mano Nos vendría bien Tener algo contra encantamientos Pero claro Es que son mazos mononegros Que encantamientos Vas a romper con un mazo mononegro ¿No? Vale Sigue robando tierras Lo cual no es bueno No, preferiría que robase hechizos Que no son tierras Porque se los podemos descartar ¿Entendéis, no? Y me gustaría robar más Vampiro de Xandir Porque la partida Acabaría más rápido Le hemos quitado Solo 75 vidas Y damos como Tropecientos turnos Oye, ¿cuántas cartas Tiene nuestro mazo? Sanador Samita 14 Ojo, vamos a morir por mazo Antes que ganar la partida Salvo que robemos Un vampiro de Xandir Algo gordo ahora Que no es el caso Vamos a matar El sanador Samita Porque previene daños Solo faltaba que encima Nos costase aún más Hacerle daño a él Venga, dame un vampirito de Xandir No Quedan dos vampiros de Xandir En el mazo, ¿vale? Y nos quedan solo 12 cartas Ha pagado 4 para enderezar El oso Ojo Que nos queda muy poca vida A ver si no vamos a morir No había caído en que había llegado A 4 tierras Como hacía tanto rato ya de eso Le vamos a echar una Witness A esto Y me dejo El vampiro Xandir enderezado El problema ha sido eso Por atacar con el vampiro Xandir Es que ni me he fijado La verdad Se me ha olvidado enderezar ahora Joder No dipe con bola Voy a romperle el maná negro Uh, el rojo también habría estado bien Porque puede llevar algún efecto tipo bola de fuego O un hechizo de ese estilo Nos haría muy poco daño Pero es que solo tenemos 4 vidas Madre mía Ahora ya sí Esto ya está ganado Esto ya está ganado Buah Otro espectro hipnotico Venga, ya solamente le quedan 99 vidas Ojo, ¿cuántas cartas nos quedan en el mazo a nosotros? 8 cartas Ahora mismo no le matamos O sea, es decir, no llegamos Necesitamos jugar otra criatura Uy, tiene un hueludo de wisp No me había fijado O sea, es decir Ha enderezado el hueludo de wisp Toma otro para elizar Que no se vuelva a enderezar Que no vuelve a pasar eso Que vamos a estar súper justitos Para quitarle esas 93 vidas que le quedan Creo Que si hubiese jugado Todo a la perfección Todo el rato Sí le habríamos quitado todas las vidas Y a lo mejor por haber cometido esos fallos De no haber atacado en algunas ocasiones Va a ser quizás la razón De que no ganemos esta partida Animar a los muertos 5, 4, 2 Vale No es el fin del mundo Podemos matarle el oso Voy a atacar con todo Y a ver que hace él Vale, se lo come todo Aquí el peligro es el siguiente Si nos mata el vampiro de Senjir Y nos ataca con este Nos gana Ese es el problema Ese es el peligro Así que No puedo permitirlo Y lo convertimos en un 2-1 Para que Si por lo que sea Puede atacar No nos mate Vale Él va al top deck Todo el rato Otro Willow Wisp No ganamos No ganamos Tenemos que robar otra criatura más Ahora Vale, es otro aspecto inútico Así que genial Le quedan 63 vidas Nos quedan en el mazo No va a ser suficiente Hemos robado las criaturas un poquito tarde Solamente nos quedan 4 cartas Y me sorprendería que Ay, se me olvidó enderezar Es que tengo mucha presión ¿Ves? Tenemos muchas criaturas Pero en la parte de abajo del mazo A ver si bloquea Si bloquea Oh, si tenía el 2-3 Que nos bloquea perfectamente Al 2-2 No me había fijado en eso Ni me había fijado Estaba a otras cosas Ataca con su 2-3 ¿Nos lo tenemos que comer? Porque no quiero darle 4 vidas Con el vampiro de Sanjir Vale, vamos a ver Él tiene 2 criaturas que son letales Ahora mismo Nos quedan solamente 2 vidas Así que tengo que dejar enderezadas 2 criaturas para bloquear ¿Pero te podría dejarme este? Ahora que lo pienso ¿Ya no me deja sacarlo? No me deja sacarlo Madre mía, este juego Venga va Pues dejo 2 bloqueadores Creo que es la última carta de nuestro mazo Oh, eso pone tokens 1-1 Ataca con un 2-3 Ah, bueno Es que está atacando Porque si no le hace 2 daños No estaba atacando Porque es un buen jugador Creo que es la última carta De nuestro mazo Oh, a lo mejor Si lo hubiésemos jugado a la perfección Si le habríamos quitado Las últimas vidillas Que le van a faltar No, 19 No hemos fallado 19 vidas en total Algunas hemos fallado Pero no 19 Creo que en este juego Se perdía cuando se acababa el mazo Si no es así Me sorprendería No Hemos perdido Bueno, hemos perdido entre comillas Hemos expulsado Al enemigo Durante 1346 años Así que Joder, madre mía Qué aventura ¿Cuántos vidas han sido? Este no sé si es el 13 o el 14 Pero ha sido Una auténtica odisea Y me lo he pasado genial Al final lo hemos logrado De todas maneras Ahora mismo Si lo volvies a jugar Creo que lo ganaría Mucho más fácil Y mucho más rápido Porque ya me sé un poco Los entresijos Y los trucos del juego ¿No? Qué mazo prepararte Cómo hacértelo Y cómo enfrentarte A las diferentes castillos Y mazmorras Pero bueno Ha sido una pasada Yo creo que Espero que lo hayáis pasado También como yo Porque ha sido increíble A ver si pincho Que os ocurre Porque aquí va a acabar la serie Efectivamente A ver Ah ¿Se puede seguir jugando o qué? No, nos mostraba el mago Y se acaba Así que nada Ahí está Espero que os haya gustado Y espero que hayáis disfrutado De la serie Aquí acaba la serie Me lo he pasado genial Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!